Hola naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy 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 super mega bien y bueno nuevamente haciéndoles un videito de tres cositas que compré y se las quiero compartir porque luego se me pierden y entre mis cosas y se me olvida enseñárselas y bueno ya saben que a mí me gusta compartir todo con todos ustedes y bueno lo primero que compré fue este gloss que traigo ahorita y es de la marca IM que viene siendo este, la verdad me gustó muchísimo y me costó 10 pesitos en bodega orera me encantó, ahí los vi como que perdidos y los estaba viendo y me encantó este gloss la verdad huele bien rico es este la verdad me encantó, me gustó muchísimo me costó 10 pesos y otra de las cosas que les quiero enseñar que me compré es este barniz de esta marca la verdad no viene el número, no viene, no me acuerdo cómo se llamaba este color de esmalte y lo que sí me acuerdo que me dijo la chava que tenía para endurecer la uña que dura de semana, de una semana a semana y media y pues vamos a ver qué tal, si es verdad, si dura o no dura y el color, bueno no se distingue mucho pero me encantó, me encantó me gustó muchísimo y este sí me costó 48 pesos vamos a ver qué tal, qué tal sale, ya tenía mucho que no compraba un esmalte me llamó la atención y es esta marca vamos a ver qué tal sale y otra de las cosas que también me llamó muchísimo la atención es una quita quita más cara y que viene siendo esta también de la marca IM la verdad no la he utilizado está nuevecita la quiero abrir aquí con todas ustedes estaba viendo que tiene vitamina E este te da brillo y seducidad una limpieza fulminante y bueno es esta esta me costó 28 pesos y es esta me imagino que es transparente así es, miren es transparente y es para limpiar las pestañas la verdad no la he utilizado vamos a utilizarla aquí ahorita con todos ustedes déjenme pongo un rimel va a ser así como que de rápido para ver qué tal vamos a ponernos este que me encanta que casi no me lo pongo así como que de rapidito este que estoy utilizando es el de té verde ya se los había enseñado es este y vamos a esperar que se seque un poquito y me lo voy a quitar con el producto que les estoy enseñando dice que con un paño seco pero yo voy a utilizar estas que compré en prichos también dice que cuando te la apliques en la pestañita este limpies el cepillito para no infectar el el producto o que no se haga del colorcito del color de de la máscara que te estás poniendo y bueno vamos a ver qué tal qué tal, qué tal vamos a ponerla sí, ahí quedó miren es la primera vez que lo estoy usando aquí con todos ustedes y bueno hay que limpiar el cepillito para no infectar el producto este lo compré también en bodega obrera me costó 28 pesos vamos a estarlo utilizando a ver qué qué tal sale esto fue así como que rapidito aquí delante de todos ustedes y bueno el esmalte que les enseñé viene siendo esto creo que ya les había dicho me quedan bonitas me quedan bonitos me gustó mucho y bueno de productos ya son todos los que les quería mostrar espero que les haya gustado por hoy ha sido todo y por favor cuídense mucho recuerden que en casita siempre nos están esperando y bueno de todos los que les voy a poner y bueno de todos los que les voy a poner y bueno de todos los que les voy a poner